Estamos otra vez junto a Guadernos Torres, nuestro gran auspiciador, que tiene un montón de buenos deseos. Y yo también tengo buenos deseos para nuestro enlace a continuación. Vamos a contactarnos con Viña del Mar para saber todo lo que pasa en el lugar. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? No, no hay contacto con Viña del Mar, así que vamos a ir de inmediato a las noticias de Inno. La primera noticia tiene que ver con Lulapalooza, que es un festival bastante importante. Eso no tiene que ver con Lulapalooza. Pero eso sí en exceso. Vamos a... después les cuento la Lulapalooza, ¿me parece? Ahora, don't ask me. Ojo, Gloop va a estar 11 minutos... ¡Abravo! Va a estar 11 minutos sobre el escenario de la Quinta Vergara. Aquí va a estar algo así como 3 minutos y algo. Así que aprovechenlos. Esto es Frívola, una exclusiva de Canal 2. Chao. ¡Felicidades! 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 ¡Oh! ¡Oh! Ella es una chica like Tiene un tatuaje en el pie Y una buena familia Tiene un novio espacial, le dice que lo ama, pero ella no ama a nadie. Miren, mirenla bien, ella es tan linda, ella es tan fría, tan fría. Miren, mirenla bien, ella es tan linda, ella es tan fría. Miren, mirenla bien, ella es tan fría, tan fría, tan fría. Miren, mirenla bien, ella es tan linda, ella es tan fría, tan fría. Miren, mirenla bien, ella es tan linda, ella es tan fría. Miren, mirenla bien, 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 ella es tan fría. Y ahí se le acabó el texto porque no sabe nada más de ella. Hace pocos días estuvo de cumpleaños el señor Cristiana Arroyo, vocalista de Canal Magdalena, que tiene también Farra acá atrás. Les mandamos saludos a ellos. Y por ahora nos vamos, porque esto es mucho más rápido lo que ustedes creen. Y dentro de poco vamos a estar acá, junto a Mariño Bofia, a Zeca Barreto y también a un señor llamado Joe Vasconcelos, que está por ahí atrás. Están hablando, están danzando. Miren, dentro de poco el último día. Ya, chao.